entonces lo que haces primero seleccionas el que vas a programar el 5 por ejemplo una vez que lo seleccionaste apretas estos dos puntos ok te entra acá a loops y con esto seleccionas que pedales que eres prendidos por ejemplo si quieres todos 3 5 y 7 los prendes 3 5 7 te aparecen acá que están una vez que lo seleccionaste apretas el a para que se apague la luz y le das a lo que hay para confirmar listo esa parte ahora te venís a la para prender la luz de nuevo con el b pasa de pantalla te viene al pc 1 que es el mensaje que le mandas al pitch factor y ahí vas a elegir el número si vos querés ir por ejemplo al programa 22 la cuenta que vas a hacer es 20 por 2 40 menos 1 porque es ir al 2 es y 39 vas a programar el 39 escribís 39 acá 9 y lo mismo sacas el a le das al ok y ahora vas a ver que te va a ir al 42 el 22 perdón 22 si quisieras decir al 21 la única diferencia es que en vez de hacer 20 por 2 40 y como es al 1 la resta 2 es decir tendría que poner el 31 el 38 si quieres ir al 1 restas 2 si quieres ir al 2 restas 1 es al revés listo ya está después alguna vez que hiciste eso obviamente elegiste el número le das ok para confirmar y después le das cancel para salir y te vuelve a la pantalla del preset ya tenés programado acá cuando vayas al preset 5 que te va a prender los tres pedales y te va a entrar al 22 genial y otra cosa no hay nada más que hacer